Y hoy la actividad que les quiero compartir es la Llama Cósmica de la Paciencia. ¿Ustedes sabían que existía una Llama Cósmica de la Paciencia? No, no. ¿Por qué no? Y bueno, gracias al Padre que apuntó, ¿verdad? Vamos entonces a comprender en qué consiste esta Llama. Y de repente, muchos de nosotros intuirán que esa Llama, que se llama Cósmica, que la realiza muchísimo con nosotros, ¿quién será? Con la humanidad. ¿Quién es si le da la paciencia? El Padre Creador, o sea, va empezando por el Todopoderoso, ¿verdad? Igual así son los seres de luz. Como tienen esa energía, Padre-Padre, ¿verdad? No son los primeros que pasean nosotros, tienen un poco más, un tiempo de espera, paciente, activa, en la cual esperan con nosotros el fruto de la acción de alguna energía especial, que nosotros estemos energizando. ¿Sí? Es igual cuando los padres están formando a sus hijos, ¿verdad? Usted tiene que tener paciencia para ver que ese niño vaya procesando los buenos hábitos, por ejemplo, los hábitos de higiene, los hábitos de saber comer bien y ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Que hay una labor diaria, ¿correcto? Entonces, así también a nivel cósmico, nosotros como humanidad, también tenemos que encargarnos de hacer nuestra labor día a día para alimentar también esa llama cósmica que nos trae el amado Salad Kumara. Entonces, muchas veces se asocia, y él lo explica aquí en el libro, en el anciano de los días, Salad Kumara dice que muchas veces se interpreta, o May interpreta, que la paciencia es indiferencia, que la paciencia es pasividad, y no, señor, no tiene nada que ver con esas dos cualidades. Ser indiferencia, o sea, tiene que estar más consciente de las cosas para tener paciencia. Él nos habla de algo muy especial, vamos a, foto, vamos a desarrollar cómo, ahorita la llama, que nos dice Salad Kumara, que la llama cósmica de la paciencia es una concentración de energía, de vida, calificada con alguna cualidad o inteligencia para que actúe de una manera específica. Imagínense que nosotros empezamos así como a analizar entre nuestras manos alguna energía que queremos calificar, por ejemplo, por decirle algo. Y esa energía va a estar calificada con qué? Con pensamiento, con sentimiento y con palabra. Entonces, esa llama se alimenta de nuestra concentración. O sea, muchas veces cuando hay situaciones fuertes, hay conflictos, que nosotros directamente no podemos resolver, o su solución depende de terceras personas, otros factores, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa paciencia activa. ¿De qué manera? Nosotros tenemos que hacer un trabajo de calificar la energía con lo que esperamos recibir, con la cualidad del bien esperado. ¿Ya entienden? Si no está sucediendo ese bien esperado, y hay que trasluntar, porque hay mucha, como que dice, basurita en el camino, ¿qué tenemos que hacer? Hacer decretos que transformen la energía. Todo eso se tiene que hacer durante el proceso de concentración o magnetización de la llama de la paciencia. Tú, mientras esperas que se dé el resultado que has pedido con tus decretos y tus servicios, tú tienes que seguir energizando, alimentando esa llama con sentimientos positivos, altruistas, y viendo como dado ya ese regalo del Padre. Esta llama de la paciencia se va a alimentar con lo que explica el libro de Sanatumara, también con las virtudes de Sanatumara que nosotros también tenemos que desarrollar, que también están centrados en qué? En los siete principios universales, en los siete aspectos de la totalidad de la vida, y así todo lo que nosotros nos encargamos de estudiar y practicar en la enseñanza. Si nosotros utilizamos todas esas herramientas, nosotros podemos energizar más esa llama cósmica de la paciencia, en la medida que cada uno lo hace. Me imagino que a ustedes les ha pasado que en algún momento dado tienen que ir, no sé, usar un medio de transporte que tenga alguna apariencia, ¿verdad? Que de repente, bueno, ya vamos a comentar la situación, pues no la vamos a calificar. Entonces tú dices, bueno, otra vez voy a tener que usar ese mismo servicio de transporte. Entonces, ¿cómo creen ustedes que deberemos magnetizar nuestra energía antes de usarlo? ¿Qué sería? ¿Vamos a ir con una actitud de noticia? No. ¿Malhumorada? No. ¿Desanimada? No. Eso no se quiere. Nuestra llama de la paciencia tiene que alimentarse de nuestra actitud activa. ¿Qué quiero yo? Cambiar esa situación. Ah, bueno, me levanto más temprano todavía, uso otro medio, otra alternativa. Tengo que estar más activo como ser humano que antes para que esa resistencia al cambio de desapariencia se sacuda, se baña, se ceda. O por lo menos yo no la voy a alimentar dándole energía negativa, ni tristeza, ni pacifico, ni nada de eso. ¿Sí me entiendes? O sea, no alimentar esa energía por lo que ella se recarga más. Sino, uno hace un algoritmo. Puede ser a veces que te calma. ¿En qué sentido? Porque a veces de repente sucedió una cosa, un conflicto, una situación como la explica, y esa situación te mueve el emocional, te mueve que tú dices, bueno, yo comparto un mensaje en esto y todavía siento que me duro. Pasa, ¿verdad que sí? Porque en situación, el hecho de que uno se ha practicado la enseñanza, no quiere decir que tú vas a ser indiferente, este, inmovible a eso. Tenemos emociones, pero el asunto es que la paciencia va a constar en que yo equilibre esa emoción que me está moviendo y con qué la voy a equilibrar, con mi alimento que yo pongo, que es los decretos, las animaciones, el servicio. Ese alimento que recibe mi cuerpo etérico es el que me va a dar fortaleza para que yo tenga un equilibrio interno y yo lo voy a manifestar, proyectar en el plano físico, que eso es lo que explica a las personas humanas, que tú tienes que lograr tu equilibrio. Esas emociones, te movió el piso, vamos, respirar, meditación, todo eso que comentó Mariana también en la otra actividad, del cambio de la infraestructura cerebral, bueno, tenemos que accionarla más. Mover esa energía todavía aún más fuerte, de manera tal que tú digas, bueno, tengo una base firme, unos nuevos pilares, y esa energía que está como invistiendo, que te está moviendo, es un no. Tú no me sacas del equilibrio interior. Dios en mí puede por esto y mucho más. Entonces, ¿qué hay que hacer cada día? Alimentar esa energía de concentración de lo bueno esperado, del cambio. Se dice fácil, pero cuando tú estás pidiendo algo que te movió el piso, ahí tú te das cuenta, mira, eso no es facilito. Se dice bonito. Aquí lo dice en el libro y dice, ajá, ¿y ahora cómo lo hago? Ay, bueno, magnetiza la energía divina. Ajá, ¿cómo lo magnetizas? Trabajando en esa situación, que cuando tú te sientas triste, ¿qué vas a hacer? Le quito poder, amada presencia de Dios, descarga en mí, ¿verdad? Toda esa energía de felicidad. ¿Y de quién invocamos? ¿Quién comandará esa felicidad? ¿Quién se acuerda? ¿Qué maestro? Y lo ríe, ¿verdad? Y lo ríe, hace como un gesto. ¿Cómo hacemos para magnetizar? Ajá. Entonces, la cámara para ver cómo va a sonar los muchachos. Venga, vamos. ¿Cómo hacerlo y cómo nos cargamos de la felicidad? Ajá. Hay el decreto y la corona, ¿verdad? Así. Yo te sostengo. Amada presencia de Dios, amado Lord, descargas para nosotros toda la alegría que sea disponible en nuestro cuerpo y de nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. ¿Lo ven? O sea, tiene que ser factual. En el momento sentiste beso y lo haces. Tú dirás, bueno, era loco, si ahorita estaba triste, de ahorita me puse a él. A usted no le importe eso. Usted se tiene que dar cuenta que usted tiene que magnetizar la cualidad y proyectarla. Manoletizar y proyectarla. Eso te va a ayudar a ti a superar la situación y a tu entorno familiar, a tus amigos, a todos del país. Entonces, hay que hacer todos los días, todos los días, una labor en eso que hace falta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dice él, ahora, lo que te he hecho ahora. Pero ojo, a visor ahí, miren, ¿qué hace falta? ¿Qué tengo que hacer? Y tiene que empezar por uno. Por uno hay que salir ese trabajo. ¿Foto? Ajá. ¿Eh? ¿Claro? ¿Foto? Gracias. Entonces, ¿qué dice? Entonces, la llama cósmica de la paciencia. Los reforzados. Es una energía magnetizada, atraída y concentrada. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuándo? Todos los días al amanecer. O cada momento que nos sintamos, ¡eh! Para hacerle descargó la batería. ¿Y qué le hacemos al teléfono? ¿Conectamos? Igualito a nosotros. ¿Cuál es nuestro enchufe? Para reconectar la respuesta en el día divino. Hay que empezar a calificar a través de nuestro cordón plateado, ¿verdad? Esa energía divina. Entonces, luego viene la llama de la paciencia. Se carga una y otra vez con un sentimiento específico. O sea, es prítmico la actividad que va a alimentar esa llama cósmica de la paciencia. Pero es cósmica. Pero que empieza con un trabajo cósmico individual, del único cósmico al matro cósmico, o qué dice. ¿Correcto? O sea, nosotros tenemos que alimentar nuestra llama de la paciencia y nuestro servicio y nuestro trabajo también hace que esa llama cósmica actúe más y en la velocidad que vamos a hacer, nos va a impregnar de más fuerza, de más voluntad. O sea, que otra cosa, la llama cósmica se convierte en una llama viva que entra y se manifiesta en el mundo donde se elija usarla. O sea, yo la califico, la magnetizo y la direcciono. O sea, que no estamos a la deriva, no estamos desamparados. Por eso Sanacumar, en el libro que hizo Juan Cedeño de Reconocimientos, empieza con una afirmación. No estamos desamparados. Nosotros estamos asistidos por los maestros ascendidos. Lo dice con otras palabras, pero es para que uno sienta esa fuerza. Y es así, una persona desamparada es simplemente que está por allá donde no hay nada tirado. ¿Verdad? Y nosotros no estamos así, gracias Padre. Y hasta el vaso mítico, pajarito que ande por allí, en un arbolito, él no está desamparado. ¿Por qué? Porque tiene sombra, tiene cobijo, tiene calorcito, tiene su comidita y tiene luz. Entonces, si Dios se ha ocupado hasta que es más pequeñito de sus seres, de sus creaciones, ¿ustedes creen que nos va a dejar sueldo a nosotros? No. No, ¿verdad? Lo que hace falta es que nosotros tengamos un reconocimiento divino de que Él existe, pero yo lo tengo que invocar, accionar, activar. La llamada de la paciencia, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Ok? Nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que entonces conocer qué es para nosotros en el plano físico, ¿verdad? Esa paciencia. Lo primero que tenemos que saber qué no es. No es detar. No es indiferencia. ¡Ay, ten paciencia! Y la gente hace... Y miramos, y nos vemos los dos, los dos para arriba en 360 grados. Eso no es paciencia, ¿verdad que no? No, eso es impaciencia. Entonces, bueno, y no hacer nada, tampoco. Eso no es paciencia. Hay que tener paciencia. Resígnese. No, no. No lo acepto, no lo quiero, esa situación. Ya, punto. Y la trabajo con el que, yo sí quiero tal cosa, yo sí quiero un cambio, yo quiero, no sé, más seguridad, más amor, más confianza, que haya valores, que haya responsabilidad de tantas cosas en cosas. Eso es lo que uno quiere, y tú lo tienes que calificar, calificar y conectar, y ejercitar, hasta lograrlo. Y después que se logra, mantenerte en ese concepto inmaculado y quebrado, ¿verdad? De que siempre es sostenido en ti y en tu control. Obviamente, suceden cosas que te van a mover. Conflictos, situaciones que tú dices, ay, tú le vas a decir a alguien, tenga paciencia. Lo primero que te puede hacer es saludar a tu mamá, a tu abuelita y así, ¿verdad? Entonces, no, o sea, hay que explicar qué es paciencia. Una paciencia activa, inteligente, madura. Vamos a ver qué es. La persona paciente es positiva, serena y enérgica. ¿Sí? Positiva, serena y enérgica. Una persona que está todo el tiempo irritada y dice, ay, estoy preocupada, ay, estoy enterada, ay, no sé qué es la situación. No, mi amor, sácatas de allí, suelta, energiza lo que tú quieres, respira. Y a veces funciona, y funciona bastante que uno haga, por ejemplo, cuando tú crees que la situación no la puedes controlar, respiras, haz tu santo aliento, porque ¿sabes quién sí lo puede controlar? La mala presencia yo soy. Y tú tienes que decir, ¿por qué? Como es el chip de comunicación directo con Dios en la salud, o sea, que yo también puedo. Sí la tengo. Lo que pasa es que respiras, desconectate de lo externo y vete aquí adentro, donde está el equilibrio. Respira. Si necesitas cerrar los ojos, cierra los ojos. Si necesitas apagar la televisión, todo el mundo que te hace ruido y distrae tu externo, hazlo. Pero adentro, saca la armonía de Dios en ti para que te proteja. Y desconectate de lo que te movió tu emocional. Y es una labor diaria, diaria. ¿Ok? Si para así un momentito existían pastillitas de paciencia. Yo creo que todavía no lo han sacado. ¿Verdad que no lo hagan? Dice, también, también usé un poco de paciencia. ¿Verdad que no? Hay que ir echando un camión. ¡Pap! ¡Pap! Entonces, fíjense, yo creo que de la paciencia, como que todo me dice la traducción, dice, por ejemplo, el filósofo del científico Aristóteles, que la paciencia es aquella virtud que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes que le ha dado por las desgracias o aflicciones. ¿Qué tal? Eso es conocidísimo de, bueno, pues de toda la vida. ¿Y por qué a la humanidad le cuesta tanto ser paciente? ¿Por qué será? O sea, que cuando se lleva por la situación y no piensa que fuera una solución. Se deja llevar. Y fíjense, las virtudes, ¿cómo vienen? No las encuentran en el supermercado. Están ahí en la cantería y en un ojo. También tuvo paciencia. ¿Cómo se adquiere una virtud? Se desarrolla practicando. Se desarrolla practicando. Exactamente. ¿Qué más? Hábitos. Con hábitos, buenos hábitos. Ok. O sea, ¿qué leemos entonces al desarrollar la virtud de la paciencia? ¿Qué se le va a decir? Meditar en la eficacia paciente. ¿Meditar? La paciencia. Aún tanto, más que la paciencia, muy bien. ¿Qué más? La paciencia. También hay que educar al cuerpo emocional. Educar el cuerpo emocional. ¿Cómo lo educamos? ¿Qué hacemos? Que nos da la responsabilidad a la personalidad. Que hace la personalidad ya que nos hace sacar el conocimiento. Ok. ¿Qué nos va a estar? Bueno. Yéndonos un poquito más, o sea, ¿cómo nosotros logramos mantener el equilibrio de nuestro cuerpo emocional? Bueno, también es como una conexión con esa muerte, con esa presencia. Y es lo que habéis de decirle a nosotros. Yo siento que una actitud de que más de esto trabaja es la fe. Porque teniendo fe, con la fe podemos trabajar con las virtudes que requieren de esa fe. Porque la fe nos da fortaleza. Y Magali, ¿qué crees tú? O qué más que quieras opinar. ¿Cómo desarrollamos una fe? Bueno, invocándola. Invocándola hasta ahí. Invocándola hasta ahí. Invocándola, porque eso es una paciencia que nos hiciste. Es una concentración metodológica. O sea, hay que trabajarla. O sea, eso hay que esforzarse. Como dicen, metedando energía. O dedicarte a eso. O sea, eso no va en el sol. ¿Ok? La paciencia tiene que ser una actitud sabia. ¿Qué hago yo durante mi proceso de realizar o obtener la paciencia? ¿Me voy a desesperar? No. ¿Me voy a descalificar? ¿Me voy a agradecer? No. Por ejemplo, de repente tenías que hacer algo así tan básico como entrar y hacer un pago en una página web. Y se cayó la línea y volviste a intentar y lo volviste a hacer y lo volviste a hacer. ¿Qué hace la gente al tercer intento? Se trozaría. Se trozaría. Exacto. Pues saludar a su mamá. Se cuanta. Se paciente, hicimos un montón de cosas. Hoy pasó así en el trabajo. Mira, y la palabra que dijeron se escuchó en varios salones. Le dije, guau, ya va a la gente, le gusta poder. Entonces, ¿por qué no dices, durante el momento que está sucediendo el conflicto, bueno, vas a estar, te quito poder, Dios me lo dice alguien en esta situación. ¿Será que no me conviene ahorita hacer el registro de lo que yo iba a hacer? Respiro. Después le digo, bueno, gracias Padre por la obediencia de la línea que me da la febrilice. ¿Verdad? Gracias Padre porque tengo provisión divina. O sea, la persona en ese momento que no hay línea, entonces que se dedique a magnetizar cualidades positivas, potenciar su provisión para que le llegue más y en aumento. Y de repente le digo, en menos de tres minutos, puede hacer su conexión. ¡Ay, la pasada! Yo he visto tantas valujas por la bendita línea. Cuando llegó, después que estaba feliz, respiré. Yo le digo, ahora, conté en el modo alegría. Cuando me usen en el modo alegría, me dicen, gracias Padre por lo que tengo, por todo eso. Por ejemplo, después fui yo que tenía que hacer el chévere. Pero otras personas se ponen impacientes y durante ese proceso, que no vean el cambio que quieren, lo que hacen es maldecir. Y protestan y golpean y empiezan a accionar sus electrones con energía negativa. Entonces, ¿qué están haciendo? Perderon la paciencia. Obviamente, ¿qué hicieron? Descargarse. ¿Y qué pasó? Desmagnetizar. Atraer ese bienestar que tenía que vivir, porque usted se tenía que mantener así como un roble fuerte, atrayendo, atrayendo, atrayendo. Eso fue lo que queremos. ¿Sí se entiende? Porque ahora en el día vamos a mirar, para que obviamente tú desmayes, nos califices y hagas todo el proceso de alegría. ¿Sí me entiende? Sí. Uno de los demás. Claro. Claro. Y a veces hay cosas que sí dependen de nosotros y tenemos que tener la paciencia de que el cambio, de que la transformación somos nosotros, nuestra actitud. A veces, por ejemplo, cuando obviamente una actividad así normal, por ejemplo, Magal, que de repente tú harás algún postre, alguna delicadeza. Si tú te pones eso en el horno y estás impaciente, ¿verdad? No se le hace su poder. ¿Qué pasa? Se le puede quemar o no se le hace ya. Porque faltó algo importante. Dejarte el proceso de sabiduría allí accionado. O sea, si hay que dejarlo tantos minutos, hacer esto, hacerlo otro. O sea, yo en mi momento de concentración, de la energía, de la paciencia, tengo que accionar los siete aspectos de la totalidad de la vida. Ahí va el discurso que tú observas el proceso y digas, bueno, estoy aplicando la sabiduría en esta situación, porque no le veo que cambia. Estoy aplicando, perdón, la mutación, estoy aplicando la alegría. Tengo una expectativa gozosa de que va a venir ese cambio o tengo una actitud así, así como, decimos a chico, parada. Ah, bueno, a ningún día cambia en esta situación. Eso no es paciencia. Eso, eso es letal. Ahí está, y de paso está calificando como una emoción muy negativa esa situación. ¿Ves? Entonces, ya quitamos poder. ¿Voto? Entonces, la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana. Ahora, cuando se lo dice, wow, déjame regresar, yo soy así. Bueno, luego dice, es el ser humano atento, que sabe escuchar, hablar y ser. Entonces, dice, ay, wow, ¿cómo yo logro realizar el misterio? Bueno, hay muchos libros, dentro de este año, gracias a Pata, no tenemos conciencia, concesando el ser, el alma, todo este asunto. Que tú tienes que ver de qué tratas tú. Tú no eres una maquinita que produce plata, tú no eres una maquinita que está todo el tiempo en un modo de no vida, un estrés, un agite diario. ¿Sí me entiendes? Tú viniste a desarrollar la conciencia de ser en todos sus aspectos homiebalcantes. Y tú para concentrarte con una llama cósmica, imagínate, ¿cómo quedan? ¿Qué tan conscientes debemos de ser de nuestro ser? Muchísimas. Entonces tenemos que empezar con un trabajo interno para yo decir, bueno, ¿será que estoy más o menos viendo pisos del equilibrio interior? A pelitas, así chiquitico. Uno no debe crearse nada, pero es una labor diaria, todos los días, todos los días. Meditando, haciendo filmaciones, usted agarra su literatura y se forma y estudia y estudia y no me entienden y déjame volver a comer. ¿Qué quiere decir eso? Y lo vuelvo y lo vuelvo a trabajar. Ah, cuando te toqué. La situación, ¿tú crees que te va a dar tiempo a consultar a la hierbas a la comana y ver que era la llama cósmica de la paciencia? No, no sé yo. ¿Qué es lo que te queda a ti? No he vivido las vivencias que tú tuviste cada día de alimentar tu energía concentradamente para desarrollar esa paciencia. ¿Sí? Sí. ¿Foto? ¿Qué más? La paciencia es el control del cuerpo físico y los cuerpos internos. Es la capacidad de mantener la energía en perfecta armonía y proyectarla. ¿Váyanse entonces si tú estás bien en el mismo, ¿verdad? Y tú escuchas todo lo decedario, pero tú sabes, con todos esos calificativos que haces, y viene el grupo y te empujas, tú puedes estar en perfecta armonía. Te mueve, te ejercita la paciencia, y si te pisa, y si te empujas, y si hay alguno allí con un olor que no es perfume, y tú te pones así como engrinchado, ¿no? Así como las comiquitas y como que sale así, ¿no? Pero allí donde tú tienes que ver, Eva, esto está osando mover mi paz interior. Entonces allí donde tú te tienes que llamar la atención y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que esta situación cambie? ¿O qué hago yo para que no me mueva? ¿Verdad? ¿O por qué la estoy viviendo? ¿Será que no he aumentado mi conciencia por perdida en algo y no estoy usando otro medio de transporte? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué mover? O sea, uno tiene que llamar a su uno mismo y ver, bueno, ¿qué energía decidí usar? Ah, decidí estar allí en una actitud paciente. Entonces yo decidí estar decretando, transmutando, generando amor y generando conciencia. Señor, no se peleen. Señor, concientizando, tratando de concientizar a la gente. ¿Para qué? Mame los ánimos, que cada quien, por ejemplo, ceda su espacio. ¿En qué sentido? Si tienes todo el mundo, tienes un borrado en la espalda, vamos a bajar la presión, respiramos y vamos entonces cada uno en equilibrio a estar. ¿Se podría hacer eso? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí se puede. Si todos tuvieron esa conciencia, sí. Si dejamos la tan que se ve cómoda, en esos momentos digo, epa, yo quiero estar cómoda, pero también quiero que tú estés. Si tú estás cómoda, me dijiste que tengo espacio para mi comodidad. ¿Sí? Si a mí no me gusta que me empujen, yo no entro, yo no empujo. Hay señora que se le está pasando la gente por delante. Sí, mi cielo, yo no soy pasadina. Pase. Yo decido esperar cuando yo decida que es mi momento y paso. En armonía perfecta sin hacerle daño ni que me lo haga. Entonces tú calificas tu energía con lo que tú quieras. Ah, tú quieres desasosido, tú quieres nerviosismo, tú quieres pelea, tú decides qué quieres hacer. Estás en medio del conflicto, pero tú decides cómo accionar la energía. Entonces ahí mi paciencia es activa. O sea, no decido ser víctima, sino accionar inteligencia de mi energía hasta que todo se cambie. Y la paciencia es una energía activa, no pasiva, activa. Y dentro de ella nosotros tenemos que estar construyendo, ¿verdad? Así como poniendo ladrillitos. ¿Cuáles son esos ladrillitos? Esa energía bonita que sí queremos. ¿Ok? ¿Fundo? ¿Qué más? La persona paciente no permite que su energía se desperse. En pensamientos, sentimientos, estos y palabras, que no estén calificados con la naturaleza de Dios. Eso es lo más difícil realmente. Que tú te robes y decís, mira, un tico suspensivo y le pones aquella energía y si le pasó golpeo, ¡epa! No lo hagas porque ya perdiste la paciencia. Y al perder la paciencia, ¿qué hice yo? Imagínense esa gran llama cósmica. ¿Acaso me presenté yo con mi palca de esa llama a alimentar esa luz? O sea, tú eres luz, eres lámpara a ti mismo, pero también, si todos nos somos cada uno para sí mismo, ¿qué hacemos? Alumbramos nuestro espacio, nuestro país, nuestro planeta. O sea, cada quien tiene que llevar su luz. ¿Ok? ¿Foto? Desarrollando la paciencia, logramos comprender mejor la naturaleza de los sucesos. Creando paz y armonía a nuestro alrededor, logrando afrontar contrariedades, conservando la calma activa. Y por ende, teniendo equilibrio interior. O sea, que la paciencia es nuestra calma activa. Que se alimentarán, ¿qué se alimenta entonces de qué? Como habíamos dicho al principio, ¿de qué vamos a alimentar nuestra paciencia? De las emociones. De las emociones. De las emociones, ¿verdad? Todo eso, todo eso. ¿Foto? ¿Qué más? Energizar la energía en la energía en armonía para proyectarla. ¿Bajo quién? Bajo la dirección de nuestro Cristo o nuestro ser interno. ¿Sí? Ese es el que se va a descargar de, bueno, ¿ahora tengo que esperar? Bueno, gracias Padre. Bueno, que se va a dar bien. Esto va a ser así perfecto. Bueno, se lo entrego a Dios. Y ese saludo entrego a Dios es teniendo la seguridad que inclusive va a poder servir más bien de lo esperado. Porque a veces uno se pone así como unas películas. Ah, yo quiero hacer esto. Y se decreto. Y todavía yo estoy esperando exactamente con punticos y comidas como Dios me tiene que traer las cosas. O sea, y de repente el Dios, la energía de Dios que tiene para mí en ese momento es mucho más grande de lo esperado por mí como ser humano. Porque uno espera un bien, pero ese día a veces lo pensamos así limitado. Y Dios lo tiene así de grande. ¿Sí me entienden? Entonces hacemos el decreto, lo soltamos y yo sé va a venir al momento. Para mí y para todos los demás. Voy a sobrevalizar esta situación. ¿De qué forma? Ay, bueno, ven a ver, ocuparme, deja alimentar mi ser, ¿verdad? Y te vas entonces a todas tus herramientas. Alimento mi ser y tengo paciencia, seguridad de Dios, fe, firmeza. Y esa armonía me va a permitir que en el momento, hasta menos esperado, ya tengo la solución. Ya tengo ese regalo de Dios. Y pasa. Y luego cuando tú estás en meditación, tú sientes, ¡guau! Y tú se arregló así, en el momento menos esperado. Y vas a sentir ese gozo, esa tranquilidad de eso logrado. Y de repente así, sin tantos fuegos artificiales ni nada. Sino que vas a sentir esa paz que te envaga, que te da seguridad y sigues adelante. Entonces, gracias, gracias por este bienestar. Y sigo, y sigo magnetizando esa llama de la paciencia. Y obviamente, debo ayudar a otros a transmitir esa llama. ¿Por qué? Porque hace falta. Porque ya sería un trabajo que colaborativo, en la medida que cada uno lo desarrollemos, ¿quién se alimenta? Esa llama cósmica. Que es el actuar allí, con tanta paciencia, ha realizado. ¿Cuántas veces levanta su chamba? Porque se acercó así un día, se puso a llorar, y se cañó, y se quedó, hasta que se quedó. ¿Perdad? ¿Pero qué hizo él? Como dice madre, él estuvo activo. Él no se achicó, paró, de repente dijo, bueno, estos manos echándolos otra vez. Y otra vez, y otra vez. Cuanta más paciencia, y paciencia. Es como estar los padres educando a los hijos. O sea, cada vez que están diciendo al muchachito, mira, se camina así, se come así, usted va a estar, se va a desanimar, se va a maderar la vida, va a pelear, va a maltratar. No, ¿verdad? Acuérdense que es una actitud madura, saber ser, amable. Y dices, bueno, ¿será que...? A veces uno dice, ¿será que estás disperso hoy? Vamos a concentrarnos, vamos a volvernos a hacer, cómo era. ¿Ves? Y tienes que tener paciencia hasta lograr eso, cada día. Y cuando logres, cérebralo, cérebralo, ¡caramba! Y aprendieron, ¿quién sabe hacer la letra A? Y aquí se parece la A. Ah, ¿ustedes no creen que las maestras de los cuáles no tienen paciencia? Sí. ¿Alguna se muestra algo? Sí. Es decir, la paciencia se ha realizado mucho por la sabiduría. Claro. Paciencia, ¿qué es lo que tú decís? Sabiduría, mamá. Pero yo sé que hablamos de doscientas peces de la totalidad. O sea, que hay gente que a mí me impudita. O sea, que me diga, perdona, yo recuerdo la pesta por ahí. O sea, yo, pasó gente en situación de la pesta por ahí. Y digo, ah, yo le voy a paciencia, es cierto, yo no, digo yo así, ¿no? Y me digo, no pide paciencia, pide esa actitud ya. Porque si le pide paciencia, le van a poner mucho más pruebas todavía con que esa actitud de paciencia. Y después le digo, ay, sí, me la pide. Claro, porque hay que demandar, hay que pedir la cualidad que hace falta que se manifieste para que se accione. O sea, si es amor, si tú ves que la persona, no le da más de aquí, ¿qué necesita? Sabiduría. Sabiduría, me sentí como con todo eso, si la amada presencia de Dios, amado santo, que le expliqué, de la sabiduría divina, venga, venga, venga. Pero rápido, ya, ¿no? Cuando se decían, pero no es emoción, no es alegría para que venga y dices, gracias Padre, porque esto ya se solucionó. Porque cuando dices a mil días, no sabes cuál es el detalle que está afectando y no lo pide. Ahí es que todo, yo yo que tarde en la casa no fui aquí, porque estoy viendo en lámina. Sabes que aquí, yo creo que aplica mucho la observancia. Sí, fue no observar, para que la sabiduría, porque cuando nosotros observamos, cuando nosotros observamos, no sabemos dónde es el problema. O sea, dónde está el aspecto, hay que corregir. Entonces, debiéramos no alterarnos. Pero espera, sí, porque esto es, por ejemplo, a ver, esto es solucionado más rápido, con una mente madre que espera que es, mira, ya, ya. Pero nosotros tienen que estar observando. ¿Sí? Y claro, lo analizamos las láminas que han pasado. Yo siempre tengo mucha observancia. Sí, mira, a veces, a veces hay que impresionar. Impresionar al cuerpo físico. ¿En qué sentido? Usted va a decir un basta. ¿Cómo le dicen? Ah, ya basta. ¿Cómo dicen basta? Esas dos personas que están pegando allí. Y usted le va a estar mandando la llama violeta y usted está allí. Pero no le dicen basta. ¿Hay que hacerlo? ¿Qué dicen? Pues, hay que accionar el de ahí. ¿En el médico? Sí, porque está en el de ahí. Lo intento para componer el médico con regla con seote. Y no aquí, porque es una piñata. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Tú comadas la energía y cuando tú digas que se va a necesitar, pero ¿qué? Ya está bueno, pero bien allí. Ya, la energía se congela. Y tú rápido lo calificas con qué? A lo antiguino que tú quieres ver. Eso fue lo que hizo Saná Comara. Dijo, ya está buena la cosa. Y cuando dijo así, toda la energía se movió a favor del orden. Claro. Porque fíjate tú, nosotros creemos que paciencia es. Ay, bueno, hay que ser la cola. Y va la gente. Sí, sí. Hay que tener paciencia. No, mi amor. Si tú observaste y vistes qué es lo que hace falta, ¿verdad? De esos siete aspectos de la totalidad de la vida y los principios universales que invocan. Bueno, esto no está sucediendo. Los decretos que se manifiesten. Vete igual bien, no sé cuándo. Pero si la gente está dormida, necesita a alguien que ríe, que suena una campana, un despertador. Entonces, ¿cómo tú acciones ahí se basta? De muchas maneras. De muchas maneras y dependiendo de la situación. Tú eres evidencia como un constructivista. Y tener una percepción divina, ¿cómo hago esto? ¿Cómo yo formo parte de la solución? Porque ya dije, basta, no quiero más. Ya, está bueno. Ahora, si usted va a la fuerza, falsa resignación. Ay, no hay que aguantarse en eso. No se lo voy a decir. No quiero. Basta. ¿Me entiendes? Cuando tú le digas eso a esa energía que te está afectando, es que ella se detiene y acuérdate que tú eres como con Dios, todo creador. Y enseguida ponte a mover, a crear. Con esa llama, confía la paciencia, lo que quiere es manifestar. Quiere así, cha, 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 con sabor, y daño, y daño. Ay, que me cuesta. Y al ratito, de repente, si es una situación que le pone triste porque le pone emocional. Bueno, sí, llora. Lo extraño, me pasó eso. Sí. ¿Y qué? Y bueno, gracias, padre, por que estuviste en vida. Sí. Y te levantas. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Tanto, tanto punto de observación, también algo importante en este proceso de desarrollo de la paciencia es la autoobservación. O sea, cada vez que uno, en esos instantes, no pierda la paciencia, uno se tranquiliza, uno tiene que observar qué fue la situación, qué fue lo que te hizo molestar, porque antes alteraste, porque antes perder tu paciencia, para luego, y ahí, y se, como decir, mentalizando, recontenar, que es una situación humanamente, cómo debes actuar, que es como alguien, pero no dejarte llevar por esa situación y perder la paciencia. O, muchas veces, cuando el emocional se nos movió, entonces, que me hace más humano, entiendo al otro, a lo que critico, sé que te movió, por lo mismo que sé que te movió, acciono yo la energía que le hace falta, es la que quiero. Respira, respira, magnetizas, calificas, y busca todos esos recursos. Ah, ¿qué es lo que tú de la mala presencia? La gana, me visualizo, medito, es la llave tonal, oh, es la llave tonal. Entonces, me alimento de esa energía y hago otra vez que surja, que relaja mi equilibrio interno. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, vamos a hacer este decreto y se lo aplica a esa energía que les ejercita la paciencia a nivel familiar, colectivo, lo que sea. Vamos a concentrarnos en la grabación de maestros de Sanatumara. Y vamos, porque este hermoso sueño, despierto, consciente, con sabiduría, de que la maestros de Sanatumara, todo este año 2018, está proyectando en nosotros, en nuestro Cristo, está realizando nuestra llamada voz, mirada la paciencia.